Esto es el Gulag, sobrevive y podrás redespegarte, ellos están listos para pelear, puedes provocar a tu enemigo con palabras o rocas, así se acelera de espera. Ah mira. La pelea está lista, prepárate soldado, tú sigues, si ganas esta pelea volverás al combate, pero si pierdes estarás acabado, destruyelos o captura el oque, no mostraste piedad, espere el redespliegue. Vale.